En cuanto a la salud del sector de la tecnología, aunque es verdad que nos ha tocado la crisis, como a cualquier otro sector, de alguna manera somos un poco privilegiados, en el sentido de que la tecnología hoy es casi una primera necesidad, tanto para las empresas, como para las administraciones, como casi para el consumidor, con lo cual eso ha hecho que nos sea más fácil pasar este momento. Pues estamos empezando a notar una tímida recuperación en España y yo creo que también ahí hay diferencias en las tecnologías, empresas como la nuestra, como Microsoft, que también tiene una diversificación de productos, que tiene el mundo del software, pero también el mundo de la nube, o el mundo del ocio, de los juegos, del teléfono, pues eso nos permite apoyarnos en diferentes patas y ser más ágiles a la hora de salir de la crisis. Pero yo diría que el sector está empezando a notar una tímida recuperación con los cambios que se producen, porque es un sector donde el ciclo es muy corto y donde los cambios se producen muy rápidamente. Pues a España le hace falta, quizá, no la innovación, porque yo creo que a nivel creatividad somos innovadores, pero sí quizá escuchar mejor lo que el consumidor final quiere. No se trata de dar dispositivos muy sofisticados, no se trata de dar servicios muy sofisticados, sino aquellos que está demandando el mercado. Y quizá también en España nos encontramos con un problema adicional, que es todo el tema de la piratería, que como sabéis es muy cultural también. Hay una parte, por supuesto, técnica, de cómo fácil o difícil es de imitar tu producto, pero también hay una parte cultural y esa permisividad que se da en España con la piratería nos ha dificultado como a tantas otras industrias, como a la industria de la música, del cine o tantas otras, también nos está impactando. La tecnología y los emprendedores para mí van de la mano. No sé tanto si es un sector en el que se da mucho emprendimiento o que realmente todo el emprendimiento va hoy de la mano de la tecnología. Creo que el mundo digital lo que ha hecho es facilitar y democratizar muchísimo el acceso que hoy casi cualquier persona tiene para montar su pequeña empresa. Cosas que antes eran muy difíciles, como testar tu producto en el mercado, hacer un sondeo de opinión entre tus clientes y que necesitaban de mucha inversión. Cualquier emprendedor necesitaba un local, una oficina, todas estas cosas. Hoy se han facilitado muchísimo con el mundo digital y hace que muchas cosas estén apenas a un clic. El talento y la empleabilidad son cosas que a veces van de la mano y otras desgraciadamente no. Sí es cierto que hay más talento disponible ahora, la situación del mercado así lo da, pero no nos engañemos, el talento es siempre un bien escaso, hay que buscarlo, hay que atraerlo y hay que retenerlo. Las empresas tenemos la misma dificultad ahora casi que hemos tenido siempre para encontrar ese talento que queremos. La forma de mejorar la empleabilidad es adaptar también las necesidades de las empresas a la demanda que tenemos que muchas veces no coinciden. Desgraciadamente todavía tenemos que seguir hablando de la brecha que existe entre las instituciones educativas, el mercado de empleo, las propias vocaciones de los estudiantes y yo creo que aún queda un trabajo por hacer. Que duda cabe, Joy la consideramos una de las competencias básicas. Hemos hablado hasta la sociedad del analfabetismo digital y de que una persona que hoy no se maneje en un mundo mínimamente tecnológico pues probablemente no tendrá cabida. Así que sí, se perfila como una de las competencias clave el moverse en este mundo. La internalización de las empresas y la tecnología van clarísimamente de la mano. Yo creo que hoy no somos capaces de concebir una empresa, un entorno internacional sin todas las herramientas de comunicación que tenemos. Llámese videollamada, llámese correo, llámese tantas y tantas formas de comunicarse, la inmediatez que nos permite, la gestión de datos, la seguridad con la que tratamos esos datos. Yo creo que hoy eso no sería posible sin la ayuda de la tecnología y nos costaría imaginarnos un mundo diferente. Y en el otro sentido también se produce. O sea, cómo la tecnología ayuda a que cualquier empresa dé un paso en la internacionalización y que sea mucho más sencillo. Es fundamental tener una formación en tecnología. Por supuesto habrá distintos niveles, siempre habrá necesidades de expertos y de menos expertos, pero es fundamental tener un conocimiento para no quedarse fuera del mercado. Hoy yo lo considero un básico y un mínimo en las personas que quieran entrar a trabajar, en empresas, en compañías multinacionales, que quieran emprender. Se convierte hoy en un básico sin duda. Gracias.